... Bueno, las cuadrillas o lo que nosotros llamamos las brigadas de senderos dentro de la casa es un proyecto nuevo que se ha puesto en marcha en este mandato y por esta consejera. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta de que teníamos muy bien atendidos los parques rurales de Anaga y de Teno con sus cuadrillas propias de mantenimiento, allí tenemos trabajadores de manera permanente manteniendo los senderos, limpiando, quitando pequeños derrumbes, quitando exóticas, vamos, manteniendo el lugar en perfecto estado. Pero luego llegué a la conclusión de que ese mismo servicio no se prestaba en el resto de la isla. O sea, los parques rurales muy atendidos, pero el resto de la isla estaba con un personal escaso, no llegábamos a todo, no éramos capaces de atender bien los senderos y por tanto decidimos poner en marcha lo que nosotros llamamos las brigadas de senderos que son dos brigadas que tenemos de manera permanente eliminando los puntos peligrosos de los senderos de la isla, los que están por fuera de los espacios de los parques rurales y de los espacios más visitados. Entonces, esto que nos está permitiendo, nos está permitiendo adesentar senderos y prepararlos bien para que las personas también, lo mismo que tratábamos de hacer con Tenerifeón, con la aplicación, pues que también las personas se planteen ir a otros senderos pues que estaban un poquito mal, que tenían escalones rotos, algunas caídas peligrosas, pues los estamos preparando y dejándolos bien para que la gente pueda ir a visitarlos y descongestionar aquellos lugares que están muy sobrecargados y superados en capacidad de carga y tener una oferta también mayor para la ciudadanía de Tenerife y que pueda elegir más senderos y más cerca incluso de su propia casa porque antes siempre tenemos que coger el coche para irnos a lugares. No, vamos a arreglar aquellos senderos en cada punto de la isla que tengamos una buena oferta para que las personas puedan ir en familia, con amigos, amigas, a recorrer distintos caminos y senderos y disfrutar del medio natural en buenas condiciones. Con esto pretendemos que cada vez haya más cuadrillas. A día de hoy tenemos dos, vamos a poner en marcha ya una tercera y esto es mano de obra que empleos que generamos, desde luego empleo verde, que siempre hace falta que haya, por tanto participamos de esto también, de generar puestos de trabajo y desde luego también eliminar zonas peligrosas en algunos lugares que también nos evitan rescates y por otro lado también echarle una mano a los ayuntamientos. Los ayuntamientos muchas veces se ven que tienen que atender las zonas urbanas, las zonas que les requieren más a ellos más uso por parte de la ciudadanía y a lo mejor la parte de monte, de senderos, la tienen, pues bueno, no llegan tanto, la tienen un poco más desatendida, cosa normal. Entonces ahí estamos también echándole una buena mano a los municipios para que tengan sus senderos y les damos ideas, ¿no? Les decimos, bueno, aquí tienes un sendero, oye, ¿por qué no te arreglamos este trocito y hacemos un circular, ¿no? Y cerramos un itinerario un poquito más grande y así también la gente se anima más a venir aquí, ¿no? Pues también esto lo estamos haciendo con las administraciones locales y también está yendo muy bien. ¡Gracias!